Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar un chile de molcajete con chile serrano, jitomate y aguacate a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Para este rico chile, aquí tengo jitomates, 7 jitomates, chile serranos al gusto, 2 aguacates, un dientito de ajo, cebolla y cilantro. Y voy a poner a tostar los chiles. Entonces, los voy a poner así, aquí en la lumbre. También voy a poner los tomates. Y el dientito de ajo, también ahí lo voy a poner. Los voy a estar cuidando que no se me vayan a quemar. Pues aquí tengo ya mis chiles, miren. Ya los voy a quitar, los voy a poner en mi bolsita de plástico para que sude un poquito y pelarlos. Y los jitomates les voy a dar una volteada. Ahí los voy a dejar, los vamos a estar cuidando. Y aquí tengo mi dientito de ajo. Les voy a quitar la cascarita. Y pues a mis chiles, les voy a quitar lo quemadito. Se le pegue el de este, la pielecita. Pero muchas personas les gusta dejárselo. Y pues yo le voy a dejar poquito. Y ya es los chiles que ustedes quieran porque estos serranos están muy picosos. Pero a mí este... Este chile me encanta con unas tortillas calientitas recién hechas. Y como aquí está mi comadre, pues las va a hacer. Hola. Pues ya terminé. Voy a moler mis chiles. Les voy a poner sal al gusto. Nada más les voy a dar unos apachurrones. El ajo sí quiero que vaya bien molidito. Va a estar bien bravo porque ya golió. Y ahora mis jitomates. Ya están. Nomás le voy a quitar poquito cuerito. Gracias, comadre. Huele riquísimo. ¿Verdad, comadre? Huele bien bonito. Sí, huele bien riquísimo. Y también suavecitos, bien bien cosiditos, que se... Digo bien azaltitos, que se asaron. Ya ven cómo estoy, que los hace. Ya digo que los cosí. Esa se necesita con unas tortillas que ahorita hay en calientitas. Ahí sí ya pongo el comadre. Ahí sí ya pongo el comadre. Ya voy a terminar, miren. Ahora aquí tengo mis aguacates, dos aguacates le voy a poner. Mira qué bonito está el aguacate. Ahí salieron bien bonitos. Ahora vamos a dejar el hueso para que rinda. Me hubiera gustado echarle unos cinco. Pero se nos acabaron con los duros el domingo. Pero pues para qué tanto, si no más, somos nosotros tres, ¿verdad, comadre? Eso es suficiente. Ahora le voy a dar unos apachurrones al aguacate. Aquí tengo mi cebolla, mi cilantro, es al gusto, el que ustedes le quieran poner. Yo ya lo tengo bien lavadito. Y voy a ponerle cilantro a mi chile con aguacate. Ahí va a quedar riquísimo. A mí me encanta. Mi mamá no lo preparaba siempre. Y ay, nos encantaba esta delicia con unas tortillas bien calientitas y un atole. Nuestra olla de atole. Y le voy a poner cebolla. La cebolla también es al gusto. Miren, así me quedó. Pues ya estamos aquí con las tortillas, ya esperándolas para probar nuestro rico chile. Ahora tengo ayudante. Marcos ya lo probó y dice que está bueno, ¿verdad, Marcos? Sí, está muy bueno. Un poquito picoso también. Pues a mí me encanta. A ver, comadre. La espero, porque si no me lo voy a acabar. Las tortillas recién hechas, una salsa recién hecha. Delicioso. Me encanta. Y con las tortillas así. Pues así me quedó mi rico chile. Espero que les agrade la receta. Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Prepárenlo, no se van a arrepentir. Está delicioso. Ya depende de los chiles que ustedes le quieran poner. Recuerden, dedito para arriba. Nada. Nada para abajo. Adiós. Y voy con el segundo taco. Picoso, pero sabroso. Gracias. Gracias.